¿Cómo se ha profundizado una crisis dentro de los pequeños y medianos chacareros que representa la Federación Agraria Argentina? Se ha profundizado en los últimos años una concentración productiva en muy pocas manos que de alguna manera está produciendo una expulsión o un corremiento de pequeños productores que están siendo desplazados por otro actor que está apareciendo en el sector agropecuario. La Federación Agraria terminó el 2014 con movilizaciones, distintos tractorazos en el Chaco, en el sur de Santa Fe, en Entre Ríos. El último fue en Río Tercero, en Córdoba, movilizándonos y demandando por un tema puntual que era el Banco Nación, que cortaba a partir del 1 de enero, cortaba el crédito, el financiamiento a los agricultores que todavía tenían granos en su poder. Y por el tema del trigo, la comercialización de trigo. Estos dos temas puntuales fueron los que los socios de Federación Agraria movilizaron y además iniciamos una serie de gestiones que tuvimos eco en el Gobierno Nacional, que nos recibió la semana pasada y en donde pudimos identificar, junto con el Gobierno Nacional, en el caso del Banco Nación, que los pequeños productores no somos los que especulamos o tenemos la capacidad de estar especulando con los granos, pero que sí necesitamos un financiamiento. Este es el momento en donde más necesitamos el financiamiento, que funcione la agronación y que, si realmente no tomábamos un corte, una diferenciación, que así fue que se pudo identificar y logramos una segmentación de esta política del Banco Nación, realmente le estábamos poniendo fecha de vencimiento a miles de agricultores, que si no lo financiábamos, bueno, no podían terminar esta campaña, no podían llegar a la campaña de soja de marzo, abril, mayo del 2015. La verdadera estafa la están haciendo los exportadores, que en los últimos años, y este año inclusive, están comprándole el trigo a 950 pesos la tonelada a los agricultores y están esperando para venderla a 1.400, 1.500. Esto el Gobierno Nacional tiene que arbitrar a favor y tomar medidas a favor de que los agricultores reciban el precio internacional del trigo. Nosotros creemos que la Argentina, la sociedad, necesita terminar con las confrontaciones y siempre es necesario gestionar, dialogar. En la medida que eso tenga un avance con respecto a nuestro sector agropecuario y al sujeto agropecuario que representa la Federación Agraria, nosotros necesitamos la implementación de políticas públicas orientadas hacia esos agricultores que nosotros representamos. La Mesa de Enlace es un paraguas en donde, a partir del 2008, creo que toda esa movida que produjo la 125, muchos agricultores, dirigentes, se sintieron representados por la Mesa de Enlace, pero también cada entidad tiene su propia historia, representamos a productores agropecuarios con distintas escalas y cada entidad tenemos también nuestra propuesta distinta a un mismo problema. Gracias. 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 Gracias.